Hola, soy Aline y en esta serie de cápsulas estaré hablando sobre alumnos y alumnas con trastornos de algún tipo. Hoy les hablaré sobre trastornos de ansiedad, que es cuando los niños o las niñas tienen síntomas de ansiedad como miedo, temblores, sudoración, palpitación, malestares abdominales, otros síntomas que pueden presentar de forma aislada o frente a alguna situación en específico, que realmente esa situación no debería de generar una respuesta de este tipo. Hablemos de algunos tipos de ansiedad que presentan los niños y las niñas. Ansiedad de separación. Esta es una ansiedad excesiva del infante cuando se separa de sus padres o de las figuras cercanas. Esta ansiedad empieza, bueno no ansiedad, esta situación de separación empieza cuatro o cinco meses, que es cuando quieren separarse. Pero en el caso de un trastorno de la ansiedad es que sea muy, muy, muy intensa y ya no corresponda a la etapa de desarrollo que es normal, digamos, como les decía, cuatro o cinco meses. Sin embargo, por ejemplo, a partir de los tres años, los niños y las niñas ya tienen capacidad de entender que separarse no es para siempre, por lo que deberían de disminuir esas reacciones ya más o menos a partir de esta edad. ¿Y qué se observa en los niños y niñas? Una preocupación muy intensa por separarse de las figuras vinculares, como les decía, ¿ok? Las principales, digamos. Miedo a perder o a que les pase algo malo a sus padres. Resistencia a ir a la escuela. Resistencia a estar solo. Tienen pesadillas muy repetidas de accidentes, de pérdidas, de raptos, ¿ok? Otra cuestión es la ansiedad fóbica, que son miedos a cosas o situaciones que no deberían de provocar este miedo. Por ejemplo, se mueve una cortina, ajá, y entonces piensan que es un ladrón y se ponen muy, muy, muy mal. En la escuela también se observan miedos, por ejemplo, que entra alguien al salón desconocido para cualquier cosa y este niño o niña se siente muy inseguro y piensa que está en peligro y que se lo van a llevar. Las fobias son, como les decía, a objetos o situaciones que el niño y el niño y la niña hace todo lo posible por evitarlos, ¿no? Porque no quiere, no quiere estar ahí cerca, lo que por supuesto afecta su vida cotidiana, social y familiar. Estos niños pueden entonces desarrollar fobias a la escuela, ¿ok? Y la razón de no querer ir a la escuela aparentemente son los síntomas que enmascaran la realidad, ¿no? El dolor de estómago, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que está detrás son los miedos que les causan náuseas, dolor de cabeza, las palpitaciones, todo esto que les había dicho. Las fobias pueden presentarse también a otras cosas que no es la escuela, por ejemplo, animales, a las alturas, a los rayos, a espacios cerrados, que les producen claustrofobia, a la sangre, al daño corporal, a los insectos, al dentista, a la oscuridad. Pero los infantes no piensan que son miedos irracionales, no, no, no. Ellos los viven como reales. Sienten que sí merece ese objeto, esa situación de angustia que les da y no lo pueden controlar, ¿ok? Rivalidad entre hermanos es otra cosa que está dentro de esta categoría. Se puede iniciar cuando nace un hermano o inclusive después. Y es un antagonismo muy, muy, muy fuerte en contra del hermano. Y se muestra en berrinches, en agresiones al hermano, en conductas negativistas. Y muchas veces los padres o en las escuelas, los docentes, reforzamos esta conducta porque atendemos al niño de la manera, le damos una atención. Y ellos prefieren tener una atención a no tenerla, aunque sea negativa. Y entonces de esta manera reforzamos que persista el problema. Las conductas de los niños, de una parte inconsciente, dicen, pues es mejor tener un regaño, una atención negativa, que pasar desapercibido. Y entonces, sin darse cuenta, vuelven y reproducen y reproducen estas situaciones, aunque reciban castigos y límites, etc. ¿Por qué? Pues porque les digo, este niño está recibiendo, niña, atención personalizada. Que es sólo para él o ella. Y es muchas veces porque no ponemos atención a las cosas positivas que hacen nuestros alumnos y alumnas. Y sólo nos fijamos a las negativas. Y esto es así porque al ser disruptivas, entonces reaccionamos nosotros sin pensar y vamos y volteamos nuestra atención para poner un alto. En cambio, las positivas pasan de largo, no las miramos con detenimiento y entonces no las reconocemos. Este factor, como les digo, no es sólo para un niño con problemas y trastornos de ansiedad o de llamar la atención, etc. Este ejercicio lo tendríamos que hacer con todos nuestros alumnos. Decirles algo bueno como grupo, como personas individuales todos los días. De esta manera tendremos una mucho mejor respuesta. Fobia social de adolescentes. Esta tiene que ver con el miedo a hacer algo mal y que sus compañeros se burlen de ellos. Miedo a hablar, a comer, a escribir en público, ¿no? A hablar con figuras de autoridad. Este tipo de jóvenes sienten que los demás los valoran juzgándolos raros o poco atractivos. ¿Ok? Luego hay un mutismo selectivo. También puede ser. Y se refiere a la ausencia persistente de habla en un lugar o en un medio específico. Es sobre todo se observa en el ambiente escolar y se quedan callados y no participan y no hablan y no platican con o no participan o no platican con sus compañeros. Permanecen callados totalmente, casi totalmente o en otros casos sólo susurran. Estos niños y niñas sí son capaces de hablar, pero sólo cuando no se encuentran en esta situación que ellos consideran de gran estrés. También puede haber ansiedad generalizada, que son niños o niñas que son preocupones, que constantemente tienen temores poco realistas de cosas del pasado o del futuro incierto y entonces siempre viven con miedo. Trastorno de pánico. Estas crisis que son por lo general a partir de la adolescencia se observa en un pánico a situaciones. Por ejemplo, puede ser caminar solos por la noche, pero también pueden darles inesperadamente, aparentemente sin causa y de repente entran en una situación de pánico. Las intervenciones, por lo general, son desde la terapia cognitiva conductual, que es determinar las circunstancias y la realidad de la situación estresante. Y una vez determinada esta situación estresante, se hace un proceso de desensibilización, enfrentándose a la situación, pero en pequeños pasos. Y con técnicas de relajación, por ejemplo, podrían ser tipo mindfulness, que les ayuden a manejar la situación estresante y a relajarse, pero cada vez poco a poquito van haciendo más y más. En la escuela, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que tener respuestas desde la empatía. Por eso es tan importante que como docentes tengamos contacto con el psicoterapeuta y entender que tiene un problema. Y no intentar solucionar, decirle el problema en el momento, tampoco minimizar lo que está sintiendo. Porque más bien es permitirle que verbalice lo que siente y piensa, no culparlo ni desvalorizarlo. Es darle seguridad, pactar con él o ella cuando sucede cuál es para él o ella un lugar seguro en el que pueda reencontrarse y volver a llegar a su centro. Esto es parte de lo que podemos hacer, saber que existe y acompañarlos empáticamente. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale click a las campanitas de mensajes para que te lleguen y hasta la próxima.